La gestión de una nueva red parece que es lo mismo y no es lo mismo. Introduce tanta carga de trabajo que llega un momento en el que tienes que pensar, quiero trabajar cuatro redes en paralelo o quiero trabajar al 80% del público solo con Facebook y YouTube. Yo, Facebook, meto Instagram también. Yo creo que para la mayoría de la gente, incluso empresas grandes, creo que harían mejor encentrarse y hacer campañas impecables en YouTube y Facebook antes de intentar saltar a todos. Hacen la mayoría de empresas, saltan a todas las redes de golpe y todas las hacen mal. Domina una porque es que es jodido dominarla. Y ahora creo publicidad cuando navego y tal porque, claro, una de las técnicas que usé para resolver mis problemas era consumir mucha publicidad. Empecé a consumir mucha publicidad y todos los sistemas que tenía para bloquear publicidad y tal los quité. Y ahora ya con la sensibilidad que he desarrollado veo que anuncios que funcionen, uno de cada mil. O sea, la mayoría de la gente está haciendo una publicidad muy mala. ¿Tanto? ¿La gente hace tanta publicidad, tan mala publicidad? Sí, porque sobre todo las marcas grandes no miran los resultados a corto plazo. Lo que te dicen es, no, yo no puedo medir cuántos coches he vendido. Bueno, es verdad, pero en gran medida podría saberlo. Pero entonces, como no puedes medir, ya pierdes el horizonte y entonces lo que haces es que haces anuncios muy bellos. Haces anuncios muy bonitos con ángulos perfectos. Eso es imposible que venda. Eso no es ni branding ni es nada porque eso pasa totalmente desapercibido en la red. Entonces, aunque nos parezca que no, las grandes marcas están saturando las redes. Y es horrible. Un bote de mayonesa desde un ángulo precioso, una fotografía súper estética, eso no te va a vender la mayonesa. Pero es que ni va a hacer branding de la mayonesa. Es que no es así. Y te lo puedo asegurar. Y cuando no hacía publicidad podía tener mis dudas y decir, bueno, tenéis vuestras técnicas que desconozco. No, no, no. Eso no está sirviendo para absolutamente nada. Te lo puedo asegurar. Y luego ves muy buenas campañas. Los que hacen, a mi modo de ver, muy buenas campañas son, por lo que sea, medios económicos, soy de newsletter económicas de Estados Unidos, ahí escribiendo mucha buena publicidad, y campañas de Kickstarter e Indiegogo. Esos están haciendo campañas muy buenas, que tienen todos los ingredientes que yo noto que a mí me han funcionado. Entonces, llegó un momento en el que, como esos anuncios hacía clics para investigar más, las redes empiezan, ¿sabes? A retroalimentarse, te dan más de eso, y al final llega un momento en el que solo veía anuncios de eso. Mi consejo, si quieres aprender de otros, newsletter, sobre todo de economía, economía, negocios, finanzas americanas, y campañas de Kickstarter y Indiegogo. Son las mejores, los que más saben hacer publicidad.